LUCMAY ELECTROMÉXICO ARELLA ARELLA Es que va a amanecer, si tus ojos me miran, vuelvo a nacer. Yo quiero que me toque una cubita, yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita, moviéndolos. Los pies, los pies, los pies, yo quiero que me toque una cubita, yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita, moviéndolos. Y desde la ciudad de las Montañas, donde reina Bolívar, México. ¡Ole! ¡Qué lista! ¡Pestizos Crew! Yo quiero que me toque una cubita, yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita, moviéndolos. Los pies, los pies, yo quiero que me toque una cubita, yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita, moviéndolos.